Si pensaste que ya habías visto todo cuando de aventura se trata, no te confíes porque Disney vuelve a sorprendernos con su nueva película, Tron, El Legado. Un viaje tan fantástico como peligroso que te adentra en el mundo de los videojuegos y que seguramente te cambiará tu forma de verlos para siempre. Disney Planet te regala el adelanto de esta cibernética travesía. No te lo pierdas. Hoy se reportó la desaparición del presidente de Encom, Kevin Flynn. Fue visto por última vez en su casa con su hijo, Sam. ¿Cómo lo encuentro? Llega ya con vida y él tengo. Papá, Sam, ¿cuánto tiempo? No tienes idea. Todas tus dudas ya pronto se aclararán. Protagonizada por Gary Hedlock y Jeff Bridget, Tron, El Legado promete cambiar la historia de las grandes aventuras. Y muy pronto podrás comprobarlo. Pero mientras tanto, disfrútalo con los adelantos del Disney Planet. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.